A mi papá lo acusan de que es el jefe de capos del estado Táchira. Eso es una total mentira que lo dijo este señor Freddy Bernal. Es una total mentira. Y el alcalde de Rubio, Ángel Márquez. Son unos asesinos porque lo acusaron de que él era el mayor contrabandista y eso todo el pueblo de Rubio puede dar fe de que es una total mentira porque él colaboró con las personas aquí de Rubio, de todas las comunidades. Se hicieron jornadas, se vendía la carne más barata que en otros lugares y al que él podía ayudar, él lo ayudaba. No solamente con carne, sino económicamente y como él pudiera ayudar, dándole trabajo y todo. Ella va a dar unas declaraciones de lo que pasó hoy allá en el matadero donde fue asesinado por este ente. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Pinzón Tarazona. Soy sobrina de Carlos Manuel Tarazona y trabajaba con él de secretaria en el matadero Baritalio. A eso de las diez y media de la mañana llegaron un grupo del FAES con pasamontañas sacándonos de las instalaciones del matadero en el cual estábamos trabajando. Se estaban haciendo las guías para la movilización del ganado y estos llegaron, nos sacaron apuntándonos con las pistolas, sacando a todos los obreros, a la señora que estaba con él y a él dejándolo solo en su casa, donde a nosotros nos montaron unas camionetas high-luz, dos camionetas, y nos llevaron hacia la vega. Y ahí nos dejaron botados, diciéndonos que no nos moviéramos y que nos quedáramos ahí. Luego, como a eso de media hora, bajó una camioneta Tacome Gris con tres funcionarios de ese mismo cuerpo del FAES y quizás ahí era donde llevaban el cuerpo de Manuel porque los vecinos luego, cuando yo subí al matadero, los vecinos dicen que escucharon tres disparos. Este, cuando yo...